¿Qué tal amigos? Quizá sea una de las noticias del día y es que Carlota Corredera, fulminada totalmente de media sed de España, este tipo de actos son, digamos, notorios a la hora de saber el futuro de cada uno de ellos. Y cuando quitan el cuadro, ese cuadro tan mítico de los pasillos de Telecinco, y quieren quitar el cuadro de Carlota Corredera, que se ha pegado entre 14 y 15 años, ya no solo en Sálvame, sino en los distintos programas de la fábrica de la tele. Y realmente, después de todo eso, quitan el cuadro, es porque quieren limpiar todo lo mal que se ha hecho en los últimos años y quieren borrar de un plumazo, porque ya sabéis que muchas veces, pues, para programas que tiene mi Teleplus y demás, pues se suele grabar en los pasillos y digamos que estar ahí el cuadro de Carlota Corredera, pues, era un poco representativo el recordarnos el tema de la docuserie, ¿no? Y están queriendo fulminar a Rocío Carrasco a toda prisa para, digamos, un poco intentar limpiar la imagen. Lo que no se entera a los de media sed es que para limpiar la imagen no hay que quitar cuadros y vetar a personas, ¿no? No, lo que hay que hacer es pedir perdón por lo que se ha hecho y dejar a la otra parte que se exprese en la televisión. Es decir, Rocío Carrasco se ha fulminado, perfecto. Se vete a Rocío Carrasco, pero ¿por qué Antonio David? ¿Por qué no le dais la oportunidad de ahora explicarse él? En fin, más o menos con lo que os he dado, vamos a ver también la reacción de Carlota Corredera, que por supuesto ha sido pasar un poco del tema. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que han hecho, porque Carlota Corredera, según Blooper el Español, es historia en Telecinco. Retiran su foto en los pasillos a pocos días del adiós de Salame. Esto evidentemente es un gesto feo por parte de la cadena a una persona que ha estado 14 años, pero que yo entiendo perfectamente y además hubiera hecho lo mismo porque creo que es una de las personas que más daño ha hecho ya no es Antonio David ni nada, en general, sino en general, ¿no? Yo creo que ese falso feminismo o feminismo selectivo, como trató algunos, como Jesús Manuel Ruiz, Antonio Montero, bueno, no vamos a recapitular lo que hizo con cada uno de ellos, pero yo creo que estaba tan encorsetada que ni siquiera los propios de la fábrica de la tele vieron bien su continuidad en la segunda docu-serie. De hecho, apareció en un par de programas ahí que tuvo un programa cortito que le prometieron y poco más, ¿no? Bueno, la imagen de la presentadora permanecía en las paredes del paseo de la fama de Mediaset desde enero de 2018, estamos hablando ya de prácticamente cinco años, y bueno, pues la han fulminado después de cinco años estando ahí colgada, ¿no? Carlota Corredera fue uno de los rostros más importantes de Salame. La gallega estuvo primero vinculada con el programa de la fábrica de la tele como directora, pero después se puso delante de las cámaras para ejercer como presentadora. Fue a raíz de la misión del documental de Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva, cuando su popularidad creció como la espuma, y es cierto que hubo una encuesta el próximo verano, cuando ya empezó a decaer la docu-serie, que perdió muchísima popularidad, y es que ni siquiera los propios carrasquistas la querían, porque es que defendía lo indefendible. Entonces, una cosa es ese, que tú apoyes y tal, y te la creas, y otra cosa es que todo, todo, todo lo que fuera de Rocío Carrasco fuese a misa, ¿no? Cuando dejó de tener presencia en los platos de forma paulatina, hasta desaparecer prácticamente. La presentadora de formatos como Cámbiame u Hormigas Blanca reapareció al ponerse al frente el pasado octubre de Quién es mi padre, como recordaréis, con eso de los hijos legítimos, el día de Albert Solá fue líder de audiencia, pero realmente luego se difuminó hasta tal punto que creo que tuvo medio millón de espectadores, y lo tuvieron que relegar al Light 9, ¿no? Del prime time al Light 9. Y lo último que hizo, Carlota Corredera quedó alejada definitivamente con el cambio de dirección, al entrar Alessandro Salén y Borja Prado en sustitución de Pablo Basile. Su último proyecto, como decía la antena, fue la gala de Media Fest, Night Fever, que bueno, yo creo que los datos de audiencia lo decían todo, ¿no? Que se vio en enero de este año. Pues bien, su salida del grupo con sede fue en Carral, se ha materializado con la retirada de su fotografía en los pasillos de Mediaset, algo que simboliza un poco el final, el final definitivo de ella, ¿no? Es decir, no se cuenta con ella. No es porque vayan a poner otra foto, que seguramente lo hagan, evidentemente, a los nuevos rostros, como Marta Flitsch, que no sé si tendrá foto. Me imagino que toda una presentadora de Gran Hermano VIP tendrá que tener su foto en el Paseo de la Fama, como yo le digo, pero me imagino, me imagino que la pondrán, ¿no? Si no está puesta ya, que creo que no. Bueno, según ha podido saber el español, la imagen de la que fuera una de las presentadoras más icónicas de los últimos años de Telecinco ya no luce en el particular Paseo de la Fama, en el que únicamente tiene hueco las estrellas de la cadena. El cuadro de Carlota Corredera ha permanecido allí cinco años hasta que el 12 de enero de 2018 fue colgado por esa misma junto a sus compañeros de Sábame. Lo que dijo en su momento, ¿eh? Que sepáis que para mí, que llevo trabajando en esta cadena desde el año 2004, ya, ya ha corrido años, ¿eh? Me hace mucha ilusión. He pasado por todos estos pasillos de día a noche al mediodía, todo tipo de situaciones en todo tipo de programas. Es un sueño estar aquí. Le quiero dar las gracias a todo el mundo que ha hecho posible esto porque esta foto es la foto de los equipos de los programas en los que he trabajado. Es decir, como que ella se sentía como que representaba a todos los compañeros, ¿no? Lo típico va a quedar bien. La retirada de su fotografía tiene lugar días antes de que Sábame se despida después de 14 años en antena. Desde luego que Telecinco será otra cadena tras el final de Sábame, ha dicho el televisero. De nada tendrá que ver con la que conocemos hoy. Sábame ha sido la columna vertebral por la programación de Mediaset durante casi tres lustros y en mucho tiempo. Como decía, dijo en una entrevista para el televisero, la periodista, no obstante, se ha reinventado y pronto estrenará el podcast Superlativas. Y bueno, esta sería un poco su reacción, ¿no? Es como que pasó un poco de todo y ha subido una serie de vídeos sobre Aitana en un concierto. Siempre concierto de mujeres. Es decir, los hombres cantamos fatal. Hay que entender que las mujeres cantan mejor, ¿no? Fuera broma. Es por el tema de ella, ¿no? El tema de que las mujeres van por delante de los hombres como si no hubieran mañana. Y eso tampoco, ¿no? Bueno, mi gente, pues no sé qué pensáis de esta retirada. Porque esta retirada no solamente supone o supondría el final de Carlota Corredera en Telecinco, porque nos imaginamos que ya no cuentan con ella cuando se retira una foto. Es porque se tiene la certeza de que, oye, quítate tú para ponerme yo. Es decir, quitamos a Carlota para poner a otra persona. Punto número uno. Y punto número dos, si quedaba alguna halo de esperanza de ver el documental de Pedro Carrasco en Telecinco, yo creo que deja muy a las claras también que quieren fulminar con todo lo que tenga que ver con Rocío Carrasco. Y dudo mucho que si al final se hace, que dice que sí, cada vez que se le pregunta a Rocío Carrasco, dice que sí, que hay una serie de ficción y otra tipo documental sobre su vida, me imagino que con personas que estuvieron en el entorno de Pedro Carrasco comentando un poco las peripecias, las anécdotas y las vivencias que tuvieron con él. Y esto yo creo que ya de una vez por todas creo que deja clarísimo que no quieren tener nada que huela a Rocío Carrasco en la cadena de Fuencarral y sobre todo que Carlota Corredera, eso sí que es significativo. Quitar el cuadro no significa... Bueno, lo quitamos porque ahora mismo no está. No, no, lo quitamos después de cinco años es porque realmente no la vamos a volver a contratar. Porque es un acto feo en contra de ella. Es decir, si no se tiene el pensamiento de contratarla, es evidente que no se tiene el pensamiento de contratarla, pero sí que es cierto que cuando se ha retirado el cuadro es porque no se piensa en ella para nada. O sea, como que la han vetado. Digamos que de puertas hacia afuera o de puertas hacia adentro está vetada, aunque realmente no entendí tampoco por qué la llamaron para el último media oferta y fiber cuando tienen a Adela, a María Patiño, estaba Jorge Javier, estaba Terelu. Es decir, que presentadoras había... Presentadoras y presentadores de la fábrica de la tele había todos los que quisiera. No entendí muy bien para qué la llamaron ese último día. No sé si le seguían debiendo un favor o algo, pero bueno, la realidad es que al final ha sido fulminada. No sé vosotros qué pensáis, no sé si os gusta la idea de que la hayan quitado de ahí. Si pensáis que la han vetado, dejádmelo en un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.